El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó una gira de trabajo por el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En primera instancia, el Ejecutivo Federal abanderó dos nuevas dragas. En nombre de la nación, declaro que las dragas ballena y cachalote son de nacionalidad mexicana y gozan desde este momento de todos los derechos y obligaciones que establecen las leyes y reglamentos del país, quedando bajo la protección y amparo de la bandera de México. Acto seguido, inauguró la entrada en operación de la segunda etapa de Hutchinson Park Holding, operadora de terminales marítimas. Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario destacó que Michoacán avanza por la ruta correcta. En Michoacán partimos de reconocer que había debilidad en varias de las instituciones que tenía el Estado de Michoacán y que era necesario apoyar los esfuerzos junto con la autoridad estatal para recuperar estas fortalezas. Y ese fue el plan que nos trazamos, un plan de desarrollo integral para recuperar en primer lugar la tranquilidad, la seguridad, fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia y no quedarnos solo en eso, sino impulsar el desarrollo integral a través de promover inversiones para el Estado de Michoacán, de inscribir la política social del Estado precisamente en apoyo al desarrollo integral del Estado de Michoacán. Y hoy reconozco en este apretado y breve síntesis y reporte que ha hecho el comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, que sin duda da cuenta de los avances y que además en el testimonio del director operativo de HPH en México, queda claro que vamos en la ruta correcta, que no echamos campanas al vuelo, pero que estamos avanzando de manera importante en recuperar la tranquilidad y el desarrollo para Michoacán. El gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, llamó a los michoacanos a sumar, no restar en el desarrollo de la entidad. Lázaro Cárdenas es una ventana no solamente al comercio, no solamente al intercambio comercial, sino al intercambio cultural y a las buenas relaciones entre las naciones. Por ello, podemos decir que con Lázaro Cárdenas estamos contribuyendo también no solamente para la paz en Michoacán y en nuestro país, sino para la paz en el mundo. El 80% del comercio mundial se desarrolla ahora por vías marítimas. Y Lázaro Cárdenas, como dije, será la clave para todo el comercio en la región del Pacífico. Y más aún que a través del Plan Michoacán somos protagonistas del nuevo desarrollo de México. Es así que lo que tenemos que hacer es sumar, no restar. Tenemos cada vez más que comunicarnos. Por su parte, el Comisionado de Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, destacó que en ese segundo semestre el Gobierno de la República garantiza la seguridad de la actividad económica en el Estado. La seguridad es el preludio de la justicia y la justicia el preludio, en este caso, del desarrollo. No podíamos pensar en el desarrollo si no empezamos con la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción, en este caso, de las instituciones, y dar resultados para que los inversionistas, para que muchos de los que están aquí, realmente consideren que hay las condiciones para volver a atraer sus capitales. La confianza, dijo, va en aumento. No podemos echar las campanas al vuelo, sino al contrario. Tenemos que trabajar todavía más fuerte y con la mentalidad de que falta mucho por hacer, porque es la única manera de poder consolidar los temas que usted nos ha dicho. Estamos en la fase de reconstrucción de instituciones para dar estabilidad y para que la imagen del Estado, en este caso, sea sólida y sea real, sobre todo cuando hace algunos meses o inclusive algunos años se hablaba de un debilitamiento institucional. En su intervención, Jorge Magno Lecona Ruiz, director para América de Hutchinson Park Holding, resaltó el nuevo clima de negocios que el Gobierno de la República impulsa en beneficio de la sociedad mexicana. Como mesión muy importante, señor presidente, queremos hacer un especial reconocimiento por la gran labor que ha realizado su Gabinete de Seguridad, ya que el ambiente de paz generado con sus recientes acciones ha logrado que a Lázaro Cárdenas regrese la tranquilidad, con lo cual, como ya se comentó, esperamos que la carga empiece a recuperarse y con ello el empleo, la derrama y la confianza en el futuro. Hoy día en México se construye futuro, precisó. Precisamente el Plan Nacional de Infraestructura que esta Administración está llevando adelante es una muestra de que en este país se construye futuro y que el Gobierno está haciendo su parte al impulsar las obras y estructurar un plan estratégico de crecimiento en toda la cadena del transporte y con ello nos incentiva al sector privado a hacer nuestro mejor esfuerzo para responder a las necesidades del país. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.